Excelente Te quiero pillo, mano mío Diez Cinco Tres Dos Uno, vamos Doscientos Izquierda, larga, larga de uno Teníamos uno y medio, la dejamos en uno Tiene treinta metros doblando, acordate Cien más Seguimos con volante, 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 volante A los cien Derecha a fondo ahí Ciento cincuenta Izquierda, media menos Para cincuenta derecha de uno Más, ojo al interno Media Vamos dentro, la derecha es uno más Ojo al interno Trescientos Toda, 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 toda A los trescientos Sube, lomo, angosto Fondo por el medio Y trescientos Vamos a la primera Chicana Entra a la izquierda Chicana, izquierda, uno y medio Entra a la izquierda, eh Uno y medio Doscientos Izquierda a fondo Esta izquierda es a fondo Uno mejor Seiscientos En el poste doble Pasa el poste doble Y empieza a frenar Tenés sesenta Para la derecha de dos Deja camino Esta es la que se vuelve en U Te acordás, ¿no? Hace rato la hiciste bien Ok Acordate capaz que Que sea más negocio Hacerla en primera Primera y dobla Bien, loco Doscientos Izquierda, uno más Ras La izquierda es uno más ras Y atento que pueden encontrar un auto por acá Izquierda, uno más ras Cien Adentro Bien, resuelto A los cien Suave derecha a fondo Para doscientos Ojo derecha de uno Ras Te saca Y es corta Ojo derecha de uno Te saca Ras Y es corta Es pincha una goma No, no Trescientos ¿Por qué viene ese no así? No sé ¿Una goma será? Pues sí Trescientos Frenan los rotos Para izquierda, uno Más Larga Atento Con las dos manos del volante, ¿no? No, no es goma Algún plástico Algo Vamos, concentrate No, no debole el ruido Trescientos Sube a fondo Y ochenta izquierda Uno y medio tarde Se mueve más ahora, ¿no? Sí Uno y medio tarde Acordaste de esta No te va a pasar Vamos Cincuenta derecha a fondo Doscientos En el poste doble Lo que estás viendo Por izquierda Es derecha media Para ojo Lomo de media Este es el lomo que salta Acordate La derecha es media Y el lomo que salta Para treinta Media el lomo Treinta izquierda Fondo las Fondo las Es fondo el lomo A los cien Izquierda Fondo por huella Fondo por huella Está doscientos A los doscientos Derecha de uno Ojo que es rápida La curva Ojo al interno Derecha uno Rápida Ojo al interno Salen cien más Vamos a los cien Izquierda media Media para treinta Ojo Izquierda dos Media está Veis treinta Izquierda dos ahora Dos Sale con derecha media Atento al interno A la derecha media Media a la derecha Ciento cincuenta Abriste para izquierda dos Nos abrimos bien acá Para izquierda dos Ciento cincuenta más Algún plástico debe ser Puede ser Si puede ser Porque viene bien el auto Allá en el poste doble Abriste bien para derecha De media Menos ras Ojo te saca Derecha de media Menos ras Ojo te saca Y cien Abriste para Derecha dos Abriste para Derecha dos Ojo al interno Y ojo a la salida Repetá esta Ojo al interno Y ojo a la salida Y sale derecha a fondo Abriste y hace la fondo Trescientos Nos vamos a la Chicana Que falla hasta hace rato A los trescientos Escucha bien Suave izquierda Frenando mucho Doblando En la marca Por izquierda Para Chicana Dale más Dale más Chicana Entramos a la derecha La Chicana Dale más Dale más Dale más Mirá allá donde está la marca Ahí está Es derecha Uno y medio De la entrada Bueno Ahora sí Loco Uno y medio Tranqui Tranqui Cuatrocientos Nos vamos a árboles Izquierda a fondo Tres mejor A los cuatrocientos Izquierda a fondo Cien más Esta izquierda Es a fondo Y cien Derecha de uno Ojo al interno Y ojo a la salida Esta derecha es uno Ojo al interno Vamos con la salida Doscientos más Todo adentro Suave izquierda Frenando Todo para Chicana Está bien escondida La Chicana Entra hacia la izquierda Izquierda dos Con derecha Izquierda Suave izquierda Frenando Izquierda dos Ahí está Ahí lo es Perfecto Cien Izquierda Larga larga a fondo Ojo con la alcantarilla Después la alcantarilla Se hace menos Y se cierra Larga larga a fondo Ojo a la alcantarilla Después acá Se hace menos Y se cierra Loco eh Doscientos Doscientos Recto 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 Derecha a fondo Y cincuenta Derecha a media Y atento a este sector Diego Esa derecha ya es media Para veinte Abriste derecha de media Larga larga Media Larga larga Que no te saque Media Larga larga Y sigue No se ve con derecha media Y setenta No se ve con derecha uno Esta derecha uno Que no te saque Y doscientos Toda te fuiste Bien loco A los doscientos Izquierda a fondo Larga larga Por huella Y cien más Atento eh Vamos a los cien Donde topa izquierda Uno y medio Ojo Donde topa izquierda Uno y medio Top Uno y medio Esta si eh Va a dentro A los cien Izquierda de media Más Poco las Va a fondo Tirate que va a fondo Ciento cincuenta Lomo de media Y derecha a fondo Y doscientos Si te animas Abajo es derecha a fondo Y doscientos Ojo no pasarse Izquierda dos Ojo te caes Es dos a la izquierda Paralo bien eh Stop Dos a la izquierda Bien Diego Siente mejor hermano Bien hermano mío Ciento cincuenta Derecha a fondo Cien